...no sean fundamentales, pero por supuesto que a Tiana, a Tati y a Rubén, que no estuvieron, los echamos de menos, o sea, eso también. Tenemos ojito para las cartas, así que por las distintas razones, en algunos casos sabemos, hemos tenido correos de ustedes, bueno, también como dijo Luz Piedad, tenemos conversaciones ahí bilaterales, entonces, otras no, no importa, no pasa nada, porque habíamos quedado que este es un espacio optativo, pues de compartir y de encontrarnos, entonces, bueno, pues sí nos alegra mucho a quienes no habíamos visto volverlas a ver por acá. Son las once, bueno, van cinco minutos, seis minutos de nuestra hora, ¿quieren, podemos empezar? Si quieren esperamos los cuatro minutos de las I.10, como ustedes nos digan. Yo creo que podemos arrancar con las personas que están y ya se irán uniendo, porque como el primer punto va a ser nuestras apreciaciones, pues creo que pueden después revisarlo en el video. Entonces, adelante, sigue tú. Bueno, muy bien, entonces, bueno, además de alegrarnos de verles y de, de, como de poder mantener este espacio que parece que nos ha gustado, por lo menos a nosotras sí, esperamos que a ustedes también, les queremos proponer como la misma dinámica de la sesión anterior. Primero, primero, contarles de parte nuestra cómo vamos, no van a encontrar muchas diferencias en la jornada anterior, porque no hay muchas diferencias de parte de ustedes, pero bueno, ya miraremos. Entonces, contarles de nosotras cómo vamos, que ustedes nos cuenten cómo van y quieran compartir desde lo temático, el procedimiento, la metodología, o sea, lo que quieran. Luego hacemos una devolución en el mismo orden, o sea, así como nosotras les contamos cómo vamos, ustedes nos cuentan cómo van, nosotras hacemos algunas aclaraciones, observaciones, aportes, y les, aquí, es que aquí tengo nuestra, la agenda que hicimos, Luz Pia y yo, de pronto, si tienen algunas dudas sobre el trabajo final, porque estamos llegando un poquito a la recta final, entonces aclarar algunas cosas, si tienen problemas de fecha, de claridades de orden y demás, y algunos comentarios que va a hacer Luz Pia sobre el tema de esta semana. Recuerden que siempre, para nosotras es muy importante terminar la jornada también con lo temático, con la fuerza que nos da los temas. Entonces, como algunos comentarios sobre la economía del cuidado, que es el tema de esta semana. Ese sería el orden que les proponemos, si les parece bien, ¿sí? Entonces, Luz Pia, las observaciones de tu parte. Bueno, apenas mis perros empiecen a borotar, le doy la palabra a Adriana, porque están un poquito alterados ahí, moros en la costa, como decimos acá, y que viene de allá, ¿no? Es una expresión que viene de la realidad española. Bueno, como dice Adriana, pues no hubo cambios muy significativos entre la semana anterior y esta, porque pues ha habido muy pocas entregas nuevas. Entonces, con respecto a eso, pues decirles que tienen todavía esta semana para hacer las entregas de las partes anteriores. ¿Para qué sirven esas entregas? Un poco, pues para que ustedes puedan saber si se están aproximando de manera adecuada a la propuesta que les hemos hecho para este curso. Y desde esa perspectiva también me parece importante decirles, porque solamente tal vez tengo un caso, pero los unos casos sirven para todas, es que cuando ustedes hacen propuestas que no se ajustan, cuando ustedes suben trabajos que no se ajustan a las pautas que les estamos dando, muy poco tenemos que decir. Es decir, que es un trabajo que se pierde, lo pierden ustedes y pierden la posibilidad de que nosotros les hagamos alguna retroalimentación. Así que subir un trabajo no es cumplir con una tarea, sino tener la oportunidad efectivamente de una retroalimentación. Y eso también tiene que ver con un segundo punto y es que, pues meterse en un curso tiene sentido si estoy dispuesta a leer lo que me sugieren leer. Por supuesto que hay un background, un bagaje propio que no se debe borrar y que nosotras saludamos cuando se pone en juego, cuando ustedes aportan con lecturas otras muy distintas a las que les hemos sugerido. De hecho, hemos sugerido una casi siempre para cada tema. Entonces, hay muchas autoras, hay muchos autores que pueden ayudar en la reflexión que se les está solicitando, pero pues para, si se inscriben en este curso, pues era para coger algo de lo que en el curso les estamos proponiendo. Entonces, no es una, no es un capricho, digamos, sino pues un acuerdo mutuo, yo me inscribo a un curso para hacer lo que el curso me propone. Esa es como una recomendación también, bueno, eso al final se va a calificar, pero quiero como subrayar unas cosas mínimas en los trabajos. Claro, nos queda la próxima semana, la próxima semana ya es la entrega final casi, ahora con Chema al final vamos a verificar la fecha en que se cierra la entrega del trabajo último. Así que aliento a todas las personas a que, pues intenten aprovechar estos días para que suban sus propuestas, las suban en la semana que es, y nosotros pues seguiremos haciendo la retroalimentación. Entendemos que hay muchas circunstancias, no solamente el confinamiento, sino otras circunstancias de la vida que dificultan estar al ritmo, y pues eso no es un inconveniente, estamos abiertas a que lo hagan siempre y cuando, pues la última, última fecha se respete. Eso sería por parte mía, Adriana. Bueno, muy bien, pues miren, de parte mía también tengo como tres o cuatro comentarios generales. El primero es que sigo muy contenta en el proceso, tengo que decirles que este es, digamos que este curso, las comparaciones son odiosas, pero en últimas también son para eso, porque en últimas aprendemos, Luspia y yo estuvimos en el curso básico, y yo hoy lo lamento por las colegas de ustedes que estuvieron con nosotras en ese curso básico, de hecho esta mañana que preparábamos este espacio lo nombrábamos, porque yo creo que fuimos, no solamente impersonales, porque bueno, está bien el proceso que se establece, no solamente porque tenemos el Atlántico de por medio, porque no generamos un espacio como este, pero creo que yo, obviamente son mis culpas de dinamizadora, pero son mis culpas propias que las comparto con ustedes, esas un poco duras en esa formación, porque claro, para nosotras esta era como la base de la discusión, entonces creo que fuimos muy duras. En este espacio realmente yo lo estoy disfrutando muchísimo, lo seguimos disfrutando mucho, con Luspia lo hablábamos esta mañana, y obviamente tengo los vicios de cualquier dinamizadora, profesora, y es que me encanta encontrar trabajos, o sea, me parece maravilloso como dicen las mamás, o como dicen las profesoras, me encantan los estudiantes juiciosos, o sea, yo llego para el día que tengo para revisar y encuentro trabajos, y me da una emoción, porque me parece, no, no puedo evitarlo, decir que tengo buenos estudiantes y otros no tan juiciosos, así que confieso mi debilidad por encontrar los trabajos al tiempo, entonces seguimos muy contentas, hemos aprendido mucho de esto, o sea, hemos aprendido con ustedes también a este espacio de cercanía, que no lo abrimos con el grupo anterior, pero no solamente porque no nos vimos las caras, o sea, no solamente por esto, sino en el mismo diálogo, y eso pasó por muchas cosas, creo que acá también lo aprendimos, lo aprendimos con Chema, lo aprendimos Luspida y yo, también lo que generó distancia, no solamente con el grupo anterior, fue solamente no verles las caras, sino la calificación, porque aquí viene mi segundo comentario, que es que en la medida en la que yo he endurecido los comentarios, ustedes han cualificado la respuesta, pero yo cada vez que me encuentro una cosa, doy palo como decimos acá, o sea, soy más dura, hago preguntas más pesadas, y Rubén se ríe porque sabe que él ha sido uno de mis objetivos, pero también tendrás que reconocer Rubén, que te eché flores en la última corrección, porque realmente lo que yo me he encontrado, en ese proceso de aprendizaje y de diálogo, es que entre más duro doy, más cualificada encuentro la respuesta, y eso como dirían ustedes, me ha encantado, me ha encantado encontrarme con eso, entonces quiero echarles flores por eso, porque a medida en que les doy más duro, Alison también se sonríe, porque Alison también sí que le ha dado duro, y ella sigue en un estoicismo, insiste con Sue, y yo creo que eso es la pasión, y eso es como el objetivo de estar ahí, entonces yo quiero decirles que en este proceso ha sido muy interesante lo que me he encontrado, y lo que seguimos bien, creo que a pesar de que les dije que esto no era un espacio para realizar proyectos, hemos tenido la posibilidad de intercambiar algunas cosas en ese sentido, ustedes tienen mucha experiencia en eso, seguramente la misma, o quizás más que la mía, entonces ahí seguramente hay cosas que no coinciden, pero respetando los conocimientos que ustedes tienen, yo intento introducir otras cosas, también de mi propia experiencia, también de mi lugar haciendo proyectos para eso, entonces creo que a pesar de que yo siempre les insisto, en que es una excusa metodológica, algunos pasitos y algunos tips hemos puesto por ahí, me preocupa, tengo que decirlo, las entregas de la semana 3, entiendo todas las dificultades de todas, nosotras no hemos tenido problema con los tiempos, pero por supuesto que llama la atención, yo les mandé un balance en el foro general, pues llama mucho la atención, obviamente los tiempos no son fáciles, y ahí nosotras nos derretimos por ustedes, o sea, tenemos claro que no hay una exigencia en los tiempos, porque no son tiempos fáciles para nadie, seguramente unas personas de ustedes, que lo sabemos también, por circunstancias mucho más íntimas, personales y dolorosas que otras, pero digamos que entendemos las circunstancias, pero por supuesto que si pasamos de 23 o 27 trabajos la primera semana, 13 la segunda, 3 la tercera, pues claro, pues sí nos preocupa, pero bueno, pero también por eso les mandé ánimo, por eso les compartí mi metodología del tomate, es mucho más profunda que hacer una cosita de esas que ustedes se comen en el desayuno con el pan, pero que como primer inicio de técnica de estudio les podría servir, eso digamos de parte mía. con esa evolución que hacemos Luz Piedad y yo, no sé si todo lo que quieran decir, mandarnos a la porra, como decimos acá, observaciones, pesadeces, preguntas, lo que quieran. Yo invito a las preguntas más que a las pesadeces. No, porque yo tengo que darle el derecho a Rubén y a Alison y a otras de las que están ahí, incluso a Beatriz, que también le mandé su palazo, a que me digan lo que quieran. Sí, adelante, ya este es el espacio para ustedes, para todo lo que tengan por decir, estamos solo nueve personas, así que como Beatriz hizo, se puede levantar la mano sin más. Y no sé si modelo yo, Chema, Adriana. Sí, está bien. Vale, Beatriz, entonces, adelante. antes de empezar con las pesadeces, como dices, voy a empezar con las preguntas. Son en torno a mi trabajo, yo es que iba a escribir a Adriana, pero al final no he tenido tiempo. Y es con la parte del lugar de enunciación, ¿vale? Entonces, Adriana me comenta que es menos autorreferenciación y más de lo que el proyecto habla de voz. Entonces, la verdad es que no sé si interpretarlo como la, qué es lo que me lleva a mí a elegir ese proyecto, o por qué llego, eso, por qué llego hasta ahí, más que las cosas que, yo lo enfoqué más a cómo me condiciona, todo lo que me condiciona a mí en general, ¿no? Desde el lugar que yo nací, desde mi clase social, todo eso, cómo me condiciona en general con respecto al mundo, pero es verdad que no lo vinculé con el proyecto, pero no me queda clara la idea de eso, cuando dice que los relaciones más, dice, no es tanto autorreferenciación como lo que el proyecto habla de voz. Muy importante esa pregunta, Beatriz, porque es pertinente, yo creo que para todas las personas que están acá, ha sido una observación que hemos hecho, tanto Adriana como yo, a varias de las primeras entregas. me parece que podríamos recoger un poco más de inquietudes para abarcarlas después, así que aliento a quien tenga otra pregunta por hacer o comentario. Andrés, tenía pedida a la mano. Vale, gracias, adelante. Andrés, uy Andrés, buenos días, buenos días, Rubén, y yo esperando a Andrés que hablara, venga. Nada, era una pregunta en función de los límites de palabras y extensión que tiene cada una de las partes, porque sinceramente no he conseguido adecuarme muy bien, en las anteriores ya la habré visto, Adriana seguramente, pero en esta última que ya he hecho la entrega, como lo que quería era mostrar tanto mi perspectiva desde mi profesión como todo lo que hemos estado hablando anteriormente y los comentarios que me ha hecho lo intento justificar muy bien, pues me he extendido un poco. Entonces, mi pregunta va en relación a por qué esa limitación de palabras cuando realmente estamos haciendo una opinión constructiva y estamos desarrollando un proyecto en común y, bueno, y si se va a perjudicar eso, sobre todo. Gracias, Rubén. También me parece una pregunta que es válida para todas las personas que están acá y muy importante aclarar el por qué esa arbitrariedad. No sé si hay otra pregunta. Dale, Alison, por favor. Hola a todas, Chema y Rubén. Mi pregunta también va ahora haciendo el balance de los comentarios. También por el lugar de enunciación, ya que Adriana me decía como que qué era. Entonces, si me lo hizo ver, como que tenía yo que tener pasión por el proyecto que estaba desarrollando. Entonces, ahí más o menos sí creo que lo logré ver, pero no me queda del todo claro. Y también va con respecto a la interseccionalidad, que no sé si tampoco me queda del todo claro porque en la lectura y en el vídeo es como que interseccionalidad será cuando están los tres conceptos, pero tampoco sé si los tres conceptos de género, raza, clase al mismo nivel o si puede haber interseccionalidad como, por ejemplo, yo en mi búsqueda de las mujeres indígenas, que lo que más encuentro en todos los documentos es sobre todo hablar de raza y género y no tanto clase. O sea, está ahí, pero no me da un concepto muy claro de clase. Entonces, va un poco la duda por la interseccionalidad y los niveles. Los niveles sí tienen que ser iguales o si puede haber mayor o menor según mi punto de vista, no lo sé. Gracias, Alison. Ana Isabel, tienes la palabra. o Anabel. Sí, Anabel, me siento más cómoda, no sé por qué le tengo que cambiarlo de Ana Isabel a la plataforma. Bueno, sabéis que me quedé perdida por motivos de estas dos últimas semanas, pero ahora cuando plantean lo de interseccionalidad, a la hora de meterme al trabajo, el enfoque de las miradas críticas que planteáis o que plantean las autoras es raza, clase y raza, clase y las diversidades sexuales, ¿no? Pero aquí vamos más allá. Entonces, me lo planteaba en hacer parte de las miradas críticas de las que estudiamos y luego incorporar pues la interseccionalidad desde donde trabajamos nosotros, que también está la diversidad geográfica, la diversidad funcional o discapacidad, la diversidad etaria, pero claro, el peso de las miradas críticas efectivamente está en otro lado y es lo que solicitáis, ¿no? Entonces, pues yo no sé si os parece interesante que me marquen en las autoras, pero que sí haga pues un un poquitín más para incorporar pues una interseccionalidad más amplia o solo desde esas miradas críticas. Muchas gracias, Anabel, muy importante la aclaración que haces. No sé si hay más observaciones y podemos pasar a Adriana y yo. Sí, Mila. Y después, Tati. Cuando... Un segundo que le dé la palabra primero a Mila. Yo soy muy espontánea y estoy observando, es la segunda semana que me conecto y no he hablado nada todavía porque la verdad es que estoy como mostrando mucha resistencia a enfrentarme a trabajar en este modelo de trabajo porque yo llevo ya 15 años yo trabajo con menores con infancia y entonces nuestro modelo de trabajo es desde la perspectiva de la fortaleza y este es desde la patología mirando las dificultades y creo que se me ha cruzado a mí la cosa. Me he divagado en vez de leer solo lo que ponéis mirad lo que ponéis me he puesto a buscar bueno, escuchando la radio de El Salvador leyendo me he puesto a divagar por la red viendo cosas y no me he centrado realmente en lo que vosotros ponéis en vuestra colgáis en la web ¿vale? O sea que tengo un caos montado y a la hora de hacer los objetivos ahí me he quedado ya bloqueado me he quedado bloqueado porque yo estoy trabajando siempre llevo tanto tiempo en este contexto de menores ¿no? que me fluye tan rápidamente y tan mirar desde el modelo sistémico todo global desde la centralidad bueno pues yo esto desde aquí pensar en en la radicalización ¿no? del feminismo como lo es que soy feminista pero que yo no me había metido tan profundamente en esto y ahora es cuando estoy conectando con que realmente quizás yo no era feminista digo a lo mejor que era yo porque cuando estoy viendo esto estoy lanzando a amigas a mi hermana que son economistas lo de Oxi me ha encantado me ha encantado por favor escucha esto que pero que te está pasando estoy dando un cambio ahora mismo en mi mentalidad y estoy como en una etapa de transición yo hacia otro modelo ¿no? y yo digo que me he quedado aquí bloqueada y totalmente mostrando mucha resistencia a escribir objetivos de un de un proyecto mirándolo desde la perspectiva de la patología ¿no? desde la disfunción que hay en la comunidad que haya elegido porque ya te digo he leído no pueden imaginar yo me he puesto a divagar con la red dejando a mi familia yo tengo que aprender esto no es y no me he centrado he hecho de nuevo lo de la las dos primeras la he redactado otra vez de nuevo las dos primeras es que me estoy emocionando claro como soy así que me he estado calladita estas dos semanas me he estado calladita y ya tengo que hablar lo del lugar de enunciación y la la segunda parte ahora que no me viene pues prometo que es que le he hecho otra vez todo de nuevo todo todo y estoy frenada en los objetivos pero porque tengo resistencia yo yo para no ponerme a escribir porque es un punto de vista totalmente diferente entonces tengo resistencia a ponerme que yo sé que una vez que me ponga fluye seguro porque lo tengo clarísimo tengo clarísimo lo que quiero sé de donde vengo sé que he trabajado en en una clínica de entorrófana de embarazo sé que he estado que la salud es lo mío que los menores es lo mío lo tengo claro pero ya os digo me cuesta muchísimo ponerme ahora a redactar esos objetivos desde este punto de vista gracias ya me he desnudado ante vosotros que he estado callejando la semana pasada gracias Mila muy importante lo que planteas esa es la crisis del conocimiento desafortunadamente y adelante me desvelo por las noches no lo podéis creer a las 5 me despierto empiezo a pensar darle vuelta pero es que lo estoy llevando al trabajo es que estoy no podéis no podéis saber cómo estoy ahora mismo estoy fluyendo de una manera pero que las formaciones son para enriquecer no para quitarte el sueño que son pero si me está enriqueciendo si me está enriqueciendo pero que estoy en un momento que hasta con mi coordinadora el otro día hablaba y digo mira que tengo ganas de hacer esto que además se encuentro con todo el equipo que necesito verme que no sé por Dios para digo que te pasa digo no lo sé que estoy ahora mismo en otro momento de mi vida y estoy metida en esto que no sé yo ni por qué estoy aquí la verdad pero lo vi y toda la vida estoy intentando trabajar como cooperante todo mi mi historia parece que me lo ha puesto ahí ahí está y sigo y hasta ya me callo porque si me empieza a charlar pues me parece muy chévere a pesar de que hay una parte que produce angustia pero es muy interesante ese proceso seguramente muchas de las personas que estamos acá lo hemos vivido y desafortunadamente no lo vivimos tan seguido como deberíamos porque además de la angustia hay mucho de emoción de vernos confrontadas confrontados en nuestras realidades y eso me parece que es en términos cognitivos y experienciales fantástico Tati adelante hola bueno yo me me he descristado un poco en el curso ya os he escrito el mensaje por los problemillas que he tenido así que lo siento haré mis entregas ya urgentes que ya lo tengo todo en mente por suerte pues la cosa es que cuando si citamos referencias bibliográficas ¿qué sistema deberíamos utilizar? porque normalmente se utiliza APA pero es que también se ha inventado un señor menganito APA esas normas que ahora las tenemos que adaptar todas y todas e incluso en la semana 1 mirándome los vídeos una de las mujeres decía ¿por qué tenemos que referenciar en base a ese hecho que ha inventado un hombre que tal y cual me acuerdo de ese vídeo y entonces claro yo no sabía cómo citarlo correctamente ya que en todos los trabajos que he tenido que hacer siempre ha sido bajo las referencias de las normas APA y además profesores y profesoras súper insistentes con eso muchísimo y aparte es complicado citar a mí me dificulta pero bueno se hace lo que se puede y luego la segunda pregunta que tengo es que tengo una duda así genérica que no sé si ponerla en el foro de mi opción 2 o en el foro genérico porque se refiere al lenguaje inclusivo el lenguaje de todas y todos el lenguaje correcto bajo mi punto de vista y quiero preguntarle a las compañeras y compañeros del foro para que me digan su respuesta porque necesito conocerlas porque tengo muchas dudas respecto a este tema tengo un lío montado en la cabeza porque cada persona me dice una cosa diferente de lo que cree y a veces ya no sé ni lo que escribir ni cómo hablar ni nada donde planteo esa duda en qué foro súper Tati muchísimas gracias voy a voy a empezar a dar realmente que casi que todas sí ya todas las personas que están acá han hecho sus sus preguntas voy a hacer referencia a la mayoría de ellas y Adriana complementa lo que les voy a plantear voy a comenzar con las preguntas con respecto al lugar de enunciación y más o menos lo que ha ocurrido en todas es que han entendido que es importante y así lo es hacer referencia a su biografía pero mi biografía es extensa tal como lo es mi vida tengo muchas cosas que decir sobre mí sobre muchas de las características y de las vivencias y de los lugares sociales que yo ocupo lo que yo tengo que preguntarme es qué de esa biografía es lo más relevante decir con respecto al tema que voy a abordar entonces por ejemplo en la opción 1 una referencia que ha sido bastante interesante tiene que ver con el hecho de ser andaluza y la discriminación y los prejuicios y las miradas que hay sobre la mujer andaluza como hay una concepción de que la andaluza es perezosa es inferior y eso le permite sintonizar con los feminismos críticos y de hecho hay un feminismo andaluz que contesta digamos ese lugar de la mujer andaluza entonces tal vez no requiere que yo haga como andaluza me estoy poniendo en el papel de la andaluza que yo haga referencia a demasiados elementos biográficos míos sino al hecho de que yo al haber nacido en una en un lugar me ubica de una manera tal que me permite una sensibilidad particular o una mirada particular sobre lo que estoy analizando me permite sintonizar con algo supongamos que no soy de esas mujeres discriminadas y me ocupo un lugar de privilegio por respecto a las que estoy sobre las que estoy pensando y entonces que ese es el lugar de privilegio que me obliga cierto a tener una mirada crítica y ahí es donde un poco ustedes han abandonado las referencias a que los marcos teóricos desde los cuales hacemos un análisis son marcos teóricos que están marcados por la colonización y una colonización que dice cuál es la forma de pensamiento más relevante para algún tipo de asunto social si lo aterrizamos en la economía del cuidado por ejemplo cuál había sido la mirada imperante hasta el momento una mirada que intenta explicar cómo funciona el mercado y que desconoce qué pasa con los sujetos sociales que están en esa economía de mercado ¿no? Entonces ¿por qué me decanto por la economía feminista? Porque me permite mostrar cuál es la explotación que se ejerce sobre las mujeres si yo no me ubico en ese episteme particular pues voy a hablar del mercado y en el caso del coronavirus voy a estar muy preocupada solamente cómo reactivar la economía sin pensar qué está pasando con los sujetos que están involucrados en esa economía y sin denunciar además que ese famoso por lo menos en Colombia la gran preocupación es que no se pierdan empleos pura mentira esa no es la gran preocupación la gran preocupación de la industria colombiana es cómo sus industrias no entran en quiebra es absolutamente falso que estén preocupados por el empleo habrá gente que trabaje y van a trabajar más barato entonces eso con respecto al lugar de enunciación con respecto a la extensión hemos hecho una arbitrariedad absoluta en la extensión pero es una arbitrariedad que responde a una cosa que a la que nos vemos siempre enfrentadas las personas o que escribimos un artículo que es la opción uno o que escribimos un proyecto no es posible escribir en extensiones infinitas están acotadas por los espacios de que disponen las revistas por ejemplo de divulgación o también por intentar llegar al mayor público posible que no tiene las posibilidades de leer grandes textos estamos saturadas de información estamos enfrentadas las personas a una cantidad de productos y cuando no somos grandes escritores pues nos vamos a ver abocadas a que no nos lean entonces acotar tiene que ver con eso más o menos en la práctica que nosotras tenemos hemos establecido cuál podría ser la extensión eso va a variar eso va a variar por ejemplo yo a algunas les he dicho mira te has extendido en lo que en el número de palabras pero veo que ya estás analizando información por lo tanto está en mi opción las entregas 2, 3 y 4 son del marco teórico del marco de referencia bastado con explicar el concepto que van a utilizar eso no requiere más allá de un párrafo máximo 2 pero algunas personas empezaron ya a utilizar el concepto en el análisis de la información y por supuesto que la extensión tuvo que ser más larga entonces yo tengo en consideración eso y les digo veo que estás analizando ya información y entiendo que te hayas extendido mucho más de lo que estaba planteado entonces Rubén la extensión es arbitraria efectivamente pero queda lo que estoy diciendo lo puedo decir de manera más corta también es un ejercicio interesante que dónde dónde estoy echando carreta no sé en andaluz cómo se dice eso pero en colombiano es qué estoy diciendo de más que no era necesario y que no es sustantivo cómo lo cómo lo explico cómo lo expongo de una manera más acotada cómo dejo de reiterar lo que no es necesario reiterar en esta exposición he reiterado muchas cosas porque estoy en una exposición pedagógica y quiero estar segura que me entienden lo que estoy planteando pero el texto yo lo puedo releer varias veces por lo tanto la reiteración en un en el lenguaje escrito no es tan importante a veces excepto si estoy trabajando con un concepto muy complejo que es nuevo y que requiero entonces muchísima más extensión y la reiteración lo que estamos escribiendo en general son aspectos relativamente acotados que pueden ser vertidos de una manera mucho más corta vamos a ver si porque pues Adriana y yo también tenemos un criterio flexible que nos permite decir bueno aquí el texto se extendió pero vale la pena esa extensión vale la pena ¿no? entonces las excepciones están estarán saludadas y serán valoradas favorablemente cuando efectivamente nos demuestren que las 100 palabras más o las 5 palabras más eran fundamentales así que ahí tienen que hacer magia para convencernos no mentiras tiene que tiene que verse que efectivamente era necesaria esa extensión bueno Mila voy a dejarlo de interseccionalidad para Adriana pero Mila tranquila es la crisis normal lánzate a ese lugar que no has querido enfrentar con tranquilidad no sé en qué opción estás pero Adriana y yo recibiremos esa primera salida del bloqueo con toda la tranquilidad y todo el cariño y tal vez bótate con tranquilidad porque no va a haber nota en este momento escribe lo que tengas hasta el momento no hay no hay un espíritu crítico revanchista por parte nuestra hay un espíritu de apoyo y de ser quien interlocute por primera vez con tus ideas ¿qué sistema de referencias utilizar? si ustedes miran las referencias que utilizamos nosotras no corresponden ni a la Chicago ni a la APA ni a ninguna a mí me carga la APA está más cerca la APA pero detesto la APA y la detesto porque justamente Tati lo has recordado la APA tiene una cosa importante para los anglosajones y es ocultar el género de quien escribe para que la gente no se sienta tentada a de manera prejuiciosa acercarse al escrito pero desde otras perspectivas feministas también se ha dicho es importante mostrar que quien está pensando es una mujer y si no le pones el nombre no lo sabes bueno hay nombres que uno no sabe a quién corresponden pues cuando no estamos familiarizados con esa con ese con ese idioma pero mal que bien podemos identificar si es hombre o es mujer entonces están esas dos dos posturas ¿cuál es la recomendación fundamental? que si vas a citar de una manera todas las citas las hagas igual si vas a poner en cursiva el título del libro todas las referencias que tengan libros va a ser el título en cursiva si vas a citar el nombre del autor o la autora pues lo hagas siempre esa es la única norma realmente que tiene sentido que todas mis referencias compartan los mismos criterios en la bibliografía complementaria les entregamos una una un manualito de cómo hacer referencias es un manual universitario que no nos está planteando lo que les digo yo ahora pero que les ayuda a conocer diferentes formas de citación así que utilicen una la que más les guste y háganla siempre igual con la modificación que para ustedes sea responda mejor a su espíritu con respecto al lenguaje inclusivo pues hay todo el castellano el español es un lenguaje tremendamente masculino mucho más que el francés mucho más que el inglés sería muy interesante hacer un análisis lingüístico de por qué es un lenguaje tan masculino que además se ha se ha pensado que el lenguaje masculino es neutro lo cual no es verdad es todo un reto intentar utilizar palabras neutras hablar de las personas pero a veces no se vuelve tan sencillo hay muchos recursos en internet pero bueno que hemos visto que se está utilizando hablar de todos en lugar de todos y todas esa es una opción un poco utilizar esa E del francés para que sea abarcativa de hombres y mujeres es difícil a mí no me gusta mucho pero de todas las que hay es la que más me gusta otra opción es ponerle a X como eso es impronunciable la detesto porque es todix eso no todix eso es muy difícil en español pero bueno hacer uso de la roba también me parece espantoso y además el computador muchas veces inmediatamente lo vuelve un hipervínculo ellos quedan pedazos en azul asqueroso pero es mi problema estético yo invitaría que lo hagan también de la forma como se sientan más cómodas las personas que están acá fíjense que ahí utilicé un femenino y le puse personas para que no crean que excluyó a Rubén estamos aprendiendo a volver el español un idioma que refleje que quienes vivimos el planeta somos hombres y mujeres y hombres y mujeres hay un sector de personas que además no son ni hombres ni mujeres y no hemos logrado crear ese lenguaje inclusivo pero es un esfuerzo y es un esfuerzo en el que intentamos todas las personas que estamos convencidas que hay que hacerlo de encontrar fórmulas encuentren una fórmula que sea cómoda para ustedes lo dejo ahí porque me tomé mucho tiempo Adriana adelante tú por si tienes muchas gracias Lucia creo que no quedan muchas cosas adicionales por decir solamente para puntualizar de pronto algunas que pueden ser miradas para la opción número 2 con el número de palabras yo en algunos casos he sido canzona pero sobre todo cuando hay un máximo de 600 y llegan a 800 900 o sea en serio no puede ser o sea no puede ser y cuando 200 o 300 son bibliográficas me encantaría tomarme un vino con ustedes un café un té pero no puede ser que me o me lo mandan en un correo como hace a ti me cuenta toda la toda la historia y yo hasta me tomo un tinto con ella en un bilateral pero no en el trabajo y en algunos casos que creo que no es ninguna de las personas que está acá si le dije a la colega porque es el tercer trabajo en el que encuentro más de 300 adicionales y si le dije la próxima vez y en el próximo trabajo pasa esto leo hasta las 600 ¿sí? pero ¡ah! ¡a ti! ¡ah! yo pensé que había sido a Marta porque ya dije ¿dónde puedes hacer esto? o sea ¿por qué? ¿sí? también un poco en la línea de lo que dice Luz Piedad esto es también un ejercicio académico y hay que seguir indicaciones y yo creo que es interesante y en proyectos les voy a dar una clave que a mí me ha funcionado mucho y que es muy potente cuando uno hace proyectos de cooperación al desarrollo y es que un proyecto es la primera línea el primer párrafo la primera hoja esas tres cosas es un proyecto porque usted no convenza a su cooperante en la primera línea el primer párrafo y la primera hoja no lo va a convencer después y eso se lo digo por experiencia propia o sea ponga un título potente ponga una idea clara en el primer párrafo y explique en la primera hoja todo y usted gana eso va directo también entonces también ahí yo les restringo mucho hay una cosa en la que Rubén tiene razón y que Luspida la discutió conmigo y es que en el ejercicio de hacer proyectos en la opción 2 yo no solamente pido el objetivo sino que pido la reflexión adicional porque es objetivo eso me cubre más pero claro si yo le voy a pedir objetivos entonces tampoco me puedo hacer objetivos de 600 caracteres o sea sus objetivos son son barrafitos son tres líneas cuatro entonces realmente el número de caracteres está más pensado en la reflexión que usted me va a hacer porque esas actividades y porque esos objetivos ¿sí? entonces eso digamos en lo que tiene que ver pero me acojo a lo que ha dicho Luspida que es verdad y es que vamos a ser flexibles en esas palabras Beatriz pensando en que vale la pena o sea hay reflexiones muy interesantes si ustedes ahí se echan un cuento bien interesante en la interseccionalidad yo les paso hasta las mil palabras si ustedes quieren eso digamos en el número de palabras que es lo más arbitrario en eso tienen toda la razón pero también los procesos tienen arbitrariedades no voy a decir más que eso en el tema de la del lugar de enunciación de todas las que están aquí hemos tenido discusiones con Rubén también lo interesante de eso es nada de lo que ustedes plantean nada de lo que ustedes se enfrentan está fuera de ustedes o sea yo lo ponía en ejemplo en la sesión anterior es por o sea por qué les preocupa que los 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 limeños no reciban bien a los venezolanos por qué a ustedes por qué a ustedes les preocupa que los jóvenes de Honduras o de Nicaragua sean alcohólicos su preocupación por qué les les interesa que no se discrimine a los mapuches a las mujeres mapuches en las calles de Santiago eso no es no es a la gente que le preocupa a la organización que le preocupa usted por qué se para frente a eso lo que está diciendo de usted eso es por qué porque hay que porque a ustedes les interesa pensar en que hay que que los dominicanos no pueden discriminar a los haitianos o sea por qué qué dice eso de usted o sea qué es lo que está planteando eso de usted parece difícil pero no es tanto claro un poco lo que decía Luz Piedad y no voy a repetir claro que tiene autorreferenciación claro que tiene pero cuando usted su autorreferenciación es el lugar de privilegio que ustedes tienen también yo lo tengo el lugar de privilegio de ustedes hoy es no solamente ante los haitianos es ante los dominicanos ante Guatemala ante Nicaragua ante todos pero por qué ese lugar de privilegio lo llevo allá porque ese es el problema que a usted le interesa tratar eso no es casualidad no es que usted un día se levantó muy preocupada por las mujeres mapuches eso tiene eso la conecta usted con algo eso es un poco y el feminismo lo plantea así o sea cuando uno hace una investigación en otros procesos de investigación en otros proyectos se puede hacer distinto usted habla de una realidad que es ajena usted no tiene que ubicarse frente a lo que usted está investigando frente a lo que usted está planteando desde el feminismo usted sí se para y eso sí habla de usted y esa es la invitación que les estamos haciendo y de esto hablamos también en la sesión anterior es muy interesante la pregunta por la interseccionalidad yo se los dije en la sesión anterior es un concepto fundamental para los análisis o sea los análisis de las realidades sociales de los proyectos de la vida misma es incompleta y no se complejiza porque no somos iguales simplemente y no no es que no seamos iguales entre hombres y mujeres es que las mujeres tampoco somos iguales entre nosotras entonces esas esas desigualdades que están puestas en que no tenemos la misma capacidad de ingresos es en que la pandemia la vivo yo distinta en mi casa en la comodidad de mi escritorio y la señora que me ayuda con el trabajo del hogar la señora que vende dulces en la calle el lugar la interseccionalidad lo que hace es complejizar lo que parece tan sencillo y analizar mujeres desigualdad patriarcado es una cosa un poco más compleja porque tiene otras intersecciones lo que decíamos la jornada anterior o sea no es lo mismo la mujer la mujer negra la mujer negra además lesbiana la mujer negra además lesbiana además pobre no es lo mismo ¿sí? y de eso se hacen chistes o sea la realidad o sea cuando se es gay y cuando se es marica o sea se es gay cuando tienes para comprarte unas gafas caras tener un carro y tener una pareja y consumir en Europa pero se es marica cuando es una loca de barrio como dicen acá donde es vista a los malos ojos de esta sociedad ¿sí? entonces también es muy importante porque ahí ustedes lo problematizaron de muchas formas es un concepto que también está de moda o sea no solamente es políticamente correcto no solamente es necesario y obligatorio sino que también está de moda seguramente no todo y ahí Alice lo decías no todo necesita tener una lectura interseccional lo voy a decir de manera muy ramplona porque no es tan así pero por ejemplo para no traerlo a la comunidad mapuche hay una colega que está haciendo un trabajo sobre la comunidad guayú y ahí hay unos hay unos análisis de raza por supuesto por ser una comunidad excluida ahora en lo que tiene que ver con la clase claro hoy los niños guayus están muriendo de hambre pero las familias guayú han sido familias que han tenido riqueza ¿sí? o sea lo que quiero transmitirles con eso es que no todas las interseccionalidades o sea no a todos ustedes le tienen que hacer el análisis de raza el análisis de clase el análisis de sexo o sea no necesariamente porque no es acomodarse a la moda es no perderlo de vista porque es también una realidad ¿sí? no es porque es políticamente correcto decirlo ¿sí? entonces ahora todo es peor porque soy mujer todo es peor porque soy negra todo es peor porque soy india no pero no lo olviden o sea no dejen de pensarlo ¿sí? porque en todo caso lo hace diferente no es que lo haga peor lo hace diferente es cuando uno no puede analizar igual lo que es distinto simplemente eso ¿sí? y no más muchas gracias Adriana nos quedan solo seis minutos y me parece importante que los podamos aprovechar mirando un poquito el tema de la semana que es el trabajo del cuidado y pues si ya han tenido oportunidad de leer el artículo de Corina se habrán dado cuenta bueno el artículo de Corina y los que estaban la semana pasada se habrán dado cuenta que es una profundización una mirada un poco más focalizada a la crítica feminista del capitalismo porque fundamentalmente quienes han hablado del trabajo del cuidado la economía del cuidado pues son las feministas las corrientes feministas que hacen un análisis de la economía y que critican el capitalismo y que desvelan la forma como las mujeres en este sistema son explotadas y no se ha reconocido esa explotación y que esa explotación además contribuye a que el capitalismo pueda existir tal como existe ese sistema económico y como las mujeres somos explotadas tanto por el sistema como por los hombres y por el Estado ¿por qué nos parece importante esta mirada crítica del capitalismo volcada específicamente en que comprendan un poco más cómo se ha planteado la explotación de las mujeres y cómo el trabajo del cuidado debe ser tenido en cuenta porque en la historia de la cooperación para el desarrollo ha habido una instrumentalización de las mujeres de hecho en la década de los 80 y de los 90 fue muy importante hacer una diferenciación entre mujer en desarrollo y género en desarrollo y esa diferenciación lo que buscó fue mostrar cómo la política pública pero la cooperación para el desarrollo había optado por que sus proyectos se desarrollaran a costillas del trabajo gratuito de las mujeres y habían instrumentalizado a las mujeres los proyectos eran muy exitosos pero a costillas del trabajo de las mujeres y eso no se reconocía entonces todo el trabajo comunitario todo el trabajo que ese proyecto estaba planteando gratuito lo estaban haciendo las mujeres y en el momento en que había recursos pues eran los hombres que lo aprovechaban o en muchas ocasiones lo que hacían era profundizar la explotación por parte de los hombres hacia las mujeres o la ausencia de este reconocimiento hacía que ocurrieran cosas tan absurdas como por ejemplo mujeres que habían empezado a tener rendimientos económicos por una actividad agrícola que los hombres las ponían a separar granos de frijol de granos de revolvían toda la producción y la volcaban para que ellas tuvieran que separar los granos porque los hombres no estaban recibiendo de buena manera que las mujeres pudieran tener un rendimiento económico entonces saboteaban la producción para que ellas tuvieran que hacer mucho más trabajo y ese rendimiento económico no lo lograran ellas entonces en el mundo de la cooperación internacional ese reconocimiento es fundamental es imposible que ustedes no tengan en cuenta el trabajo femenino no tengan en cuenta la forma como el trabajo del cuidado recae sobre las mujeres porque si lo obvian ustedes van a terminar reproduciendo con sus proyectos esa desigualdad y por otro lado pues ha sido muy claro el impacto que ha tenido en la economía del cuidado del coronavirus y como esta carga tan fuerte que hay sobre las mujeres en todas las labores del cuidado y como las labores sanitarias han sido feminizadas y como han recaído en las mujeres es muy importante una de las crisis más graves que ha tenido el sistema de salud o una de las consecuencias más bien de la crisis del sistema de salud y la forma como la privatización ha incidido en las mujeres es que los cuidados hospitalarios postoperatorios o los cuidados de las personas que están enfermas ya no se desarrollan ya no se hacen dentro del sistema sanitario algunas miradas podrían decir que no hay cosa más maravillosa que la familia para que nos podamos sanar sí, buenísimo ¿no? cuando la persona tiene la posibilidad de hacerlo pero cuando es mi mamá la que tiene que cuidarme a mí y tiene que trabajar pues eso quiere decir que mi pobre madre bueno ya no a mi edad no pero digamos cuando yo era niña mi pobre madre tenía que salir a trabajar llegar a cuidarme y pues dormir dos o tres horas solamente porque nadie está cumpliendo esas labores no hay no hay un sistema social no hay un sistema comunitario no hay un sistema estatal que permita que efectivamente podamos distribuir esas cargas entonces pues el coronavirus fundamentalmente es un problema de salud pública cómo se está atendiendo qué ha pasado con el personal de salud entre ustedes hay una enfermera va a ser muy interesante le dije yo a ella conocer de primera mano que perdón no sé si es enfermera forma parte del sistema de salud va a ser muy importante saber qué ha implicado para las mujeres del sistema de salud que en general son enfermeras que en general están ocupando las labores de la atención a las personas enfermas son quienes las limpian las bañan hacen los espacios donde habitan durante su etapa de convalescencia y de enfermedad son en general las instrumentadoras son entonces las que le pasan el tubo para que entuben a las personas que están en las UCI eso tiene un impacto muy importante más todo lo que está pasando al interior de los hogares que no solamente tiene que ver con la violencia intrafamiliar sino con la sobrecarga de las labores del cuidado Europa ha tenido unas prácticas de distribución de las labores del cuidado se han ido modificando esas prácticas hay mucha más apropiación por parte de los hombres de las labores del cuidado pero me imagino que todavía hay muchas labores del cuidado que siguen siendo asumidas de manera mayoritaria por las mujeres y que en el confinamiento pues eso está viéndose de manera muy clara y tiene unos impactos cómo las políticas que se han implementado han tenido en cuenta eso y cómo se han recostado esas políticas en las mujeres me parece que nos ha parecido que es muy importante que se tengan en cuenta este artículo de Corina además nos gustó mucho ponerlo porque de una manera muy sencilla explica pues en qué ha consistido cuáles han sido los aportes de quienes han trabajado las economistas que han analizado la economía del cuidado y nos permite saber cómo ese supuesto análisis económico responde como les dije al principio a una mirada ¿cierto? en la que el homo el homo economicus es el que está presente yo diría que vale la pena que se concentren mucho yo como dinamizadora no debería hacerlo pero digamos si están con muy poco tiempo váyanse a la tercera parte del artículo ¿no? el resto son referencias muy importantes pero la tercera parte del artículo la economía del cuidado y el rol sistémico del trabajo del cuidado y la última antes de las conclusiones la organización social del cuidado y la reproducción de las desigualdades y el concepto del diamante me parece que son muy importantes y les permite encontrar los aspectos centrales de lo que estas economistas nos están planteando que hay que ver en esas relaciones desiguales de poder que hay entre hombres y mujeres y la distribución del trabajo hasta ahí dejaría yo porque son las 12 y 2 podemos hacer una ultimita muy corta revisión de cosas para no abusar del tiempo de ustedes si lo ven necesario yo diría una cosa cortica porque digamos en este trabajo del rol del cuidado bueno ya Rubén dice que ya montó la tarea pero les estoy pidiendo efectivamente como dice la guía actividades y la reflexión de cómo esas actividades cuidan esa reflexión sobre el rol de cuidado entonces ahí va a ser muy interesante pues que las actividades evidencien ese enfoque pero además que ustedes puedan reflexionar a partir incluso de esas pausas que les está dando los piedad porque esas actividades como dice la pregunta tienen en cuenta como el no abuso del trabajo de las mujeres en el marco incluso de proyectos de cooperación al desarrollo que como ustedes saben se basan muchas veces en poner efectivamente las mujeres a trabajar gratis en meterlas en reuniones en talleres donde además ellas tienen que hacer negociaciones en sus casas y demás para poder asistir a esos otros espacios y en esos otros espacios muchas veces mientras los hombres se sientan a recibir los talleres en las conversaciones ellas van a la cocina hacen las funciones secretariales y demás entonces creo que ahí se va a conectar muy bien esa reflexión Vale pues me parece que va a ser muy importante la sesión la última sesión en que nos vamos a ver que es la próxima semana es el último momento para resolver todas las dudas todas las crisis que tengan en todo caso por favor anímense a escribir es el momento para que todas las dificultades que están teniendo para enfrentar el trabajo las pongan las pongan en el papel y puedan recibir un apoyo nuestro si no hay entregas es muy difícil que les colaboremos también por favor tengan toda la tranquilidad para enfrentar esta actividad que les estamos proponiendo no queremos que sea un factor de de estrés tiene que ser un espacio de goce bienvenidas además todas las interlocuciones que deseen necesiten hacer a través de los correos estamos abiertas a ello este ha sido un curso con pocas personas menos que el curso anterior esto también facilita para que podamos tener Adriana y yo el tiempo de interlocutar de manera más profunda con ustedes entonces animo a que por favor escriban por el correo en las entregas en el foro esos son los espacios que tienen para plantear todas las preocupaciones y dudas que tienen con este trabajo muy bien colegas pues seguramente quien no ha podido avanzar en las entregas le va a tocar unas semanas más duras quien ya ha podido avanzar lo va a tener un poquito más fácil aunque recuerden que no solamente es un trabajo de ensamble seguramente quien ha avanzado le tocará hacer algunos párrafos que conecten otras cosas pero por supuesto que si lo van a tener más fácil pero no quiere decir que no haya posibilidades de arranque o yo Tati las fechas Chema no sé si las tienes tú presentes yo tengo pésima memoria para que la pongamos de una vez cuál es la fecha en que tiene que estar el trabajo final en la plataforma si no la mandamos por un mensajito en la plataforma vamos en el aula está claramente la fecha final pero no hay un chancecito perdona que si no hay un chancecito el 14 de junio mira los chances son ampliar la angustia no no dilatemos no dilatemos la angustia no la ampliemos de después siempre los chances Beatriz los chances son que la angustia del examen del viernes que retrasa la semana que viene la tienes el viernes siguiente o sea que no eso es lo típico que te dice si tuviera un día más lo hubiera clavado el examen me hubiera creer mucho mejor pues todo igual bueno colegas me encantó verlos y verlos esta mañana muchísimas gracias gracias que vaya bien cuidarse gracias chao un gusto gracias gracias aquí el chat también se movió muchas gracias chao gracias adiós adiós ¡Gracias!